Aquí comienza el microsonoro informativo de las cooperativas de trabajo de Argentina. Microsonoro informativo de Contra Radial. Estas son las noticias cooperativas que hacen ruido esta semana. Concluyó la primera reunión de la ASI con la presencia de consejeros argentinos. Durante los días 17 y 18 de febrero, el presidente de Cooperar, Ariel Huarco, y la representante juvenil Gabriela Bufa participaron en China de la primera reunión del Consejo de la Alianza Cooperativa Internacional, ASI, de este 2014. Huarco integró el Comité de Gobernanza y Gabriela Bufa participó del Comité de Membresía, donde hizo hincapié en la necesidad de constituir redes juveniles del cooperativismo a nivel mundial. Un aprendizaje mutuo y constante. La seccional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la Organización Administradora del Programa de Microcréditos lleva entregado 310.000 pesos a más de 50 emprendedores, grupos solidarios y cooperativas que nuclean a unos 120 trabajadores de la ciudad. El monto representa más de un 73% de los fondos otorgados en el primer desembolso en el mes de septiembre del año 2013. Noticias Cooperativas Radiofónicas. La mesa ejecutiva de la seccional de FECOTRA, La Plata, Berizo, Ensenada y Punta Indio, llevó adelante una reunión en la sede de la Cooperativa de Trabajo Futuro Ensenadense para establecer las líneas de acción para el año 2014. De la misma participaron Luis Carla, presidente de la cooperativa anfitriona, y de la seccional Nedlia López, de la cooperativa de las Diagonales, y Gabriel Di Francesco, de la cooperativa Prisma. Sobre este tema ampliamos con Luis Carla, presidente de la seccional. Hacer un pequeño resumen de lo que fue esta reunión y las líneas de acción para este año que recién comienza. Hubo un cambio a partir de la renuncia del presidente de la seccional, digamos. Bueno, asumimos un nuevo grupo, donde está la cooperativa nuestra, Futuro Ensenadense. Está la cooperativa Las Diagonales con Nélida López como secretaria, y está Gabriel Di Francesco como de Soret. A partir de ahí nos reunimos, la primera reunión la hicimos en la cooperativa Futuro Ensenadense. Y bueno, ahí delineamos algunas ideas, algunos proyectos que tenemos para desarrollarlo acá en la seccional, digamos. ¿Podemos hacer un pequeño resumen de esos proyectos, esas líneas de acción que, como mencionan ustedes en la noticia? Sí, nosotros, bueno, debemos por ahí profundizar, digamos, lo que es la visita. Nosotros vamos a realizar visitas a las cooperativas que integran a Frecotra y que no integran a Frecotra, con tal de sumar mayor participación, digamos. Y bueno, ahí va a haber un grupo que va a estar comandado por Nélida, que van a trabajar con las mujeres, con las mujeres cooperativistas. Compromiso, una responsabilidad. Nosotros hemos podido desarrollar muchos proyectos en nuestro espacio, digamos, y queremos que esos proyectos que nosotros estamos desarrollando, esa experiencia que estamos haciendo nosotros, que le sirva a otros compañeros cooperativistas. Porque lo que nosotros decimos es que cooperativismo está siempre presente. En el momento difícil, en el momento de coyuntura, cuando muchas empresas ven que hay problemas en un país, levantan sus galpones, levantan sus fábricas y ahí quedan los trabajadores. Y bueno, las cooperativas continúan haciendo esa tarea. Es un poco la base de nuestra lucha. Perfecto. Muy bien, Luis Carla, muchísimas gracias por esta comunicación. Suerte y seguro que nos vamos a estar encontrando a través del año. Bueno, gracias. Muy amable. FECOTRA Radial es una producción del Área de Comunicación de la Federación de Cooperativas de Trabajo FECOTRA y la Cooperativa de Trabajo Comunicar Limitada. Para consultas y contactos, envía un correo a info arrobaficotra.org.ar